El Consejal de Renovación Nacional de la Comuna de Talagante se refiere en exclusiva para Noticias Arfachile a distintos temas que son de interés de la Comuna y que aún no han sido resueltos. Mira, lo primero que creo que, como compartíamos hace poco rato, yo creo que uno de los problemas graves hoy día es el tema de los profesores. Yo creo que ahí tenemos una deuda, y no a nivel comune, yo creo que a nivel país. Siento que los profesores tienen un gran trabajo, ellos van creando, los profesionales, ellos van construyendo patios, y hoy día hay un gran problema con el Bono Saez, en el cual yo creo que hay que tener una solución pronta. No es justo que ellos estén marchando a las calles, no es justo que los alumnos estén sin clases, mientras que el gobierno no solucione ese problema. Porque parte es responsable del gobierno, pero también es responsable de las municipalidades. Yo creo que las municipalidades tienen que ser responsables de estas situaciones y solucionar este problema a la brevedad, porque le está haciendo daño a muchos hogares en Chile. Y por otro lado, cuando me consultabas tú, yo creo que la deuda que tenemos es inmensa con los profesores. Parte de la vida es que son los profesionales más mal pagados en Chile. Mira, el tema del plan regulador es otro tema que es emblemático, y yo creo que el alcalde estuvo seis meses conociendo el tema. Hoy día ya deberíamos votarlo, de hecho estamos atrasados. Es una necesidad importantísima en la comuna, es un instrumento donde se va a fortalecer todas las inversiones y los proyectos grandes que vengan, o emblemáticos a esta comuna, y estamos topando en algunas densidades que son pequeñas. Yo creo que el consejo responsable junto al alcalde, es por lo que no hay este problema. No puede ser que hoy día en Talagante, hagan multipiendas nacionales que están enfocadas en Talagante, o están ubicadas en Talagante, donde no tienen recepción final y sin recepción final no pueden tener permiso, simplemente porque no le hemos entregado un instrumento desde el municipio. Responsabilidad es el plan regulador. Yo invito al alcalde, invito a los concejales a buscar una solución, la solución que sea, pero úsenla. Yo a lo menos tengo mi postura, y como presidente de la comisión del plan regulador, voy a votar a conciencia con lo que yo creo, con lo que yo he trabajado hasta los tres últimos años. Si hay otras instancias de vecindad o de otros temas que no salen, es un problema cada uno. Cada uno va a ser responsable de traer la historia. Cuando hayan pasado 30 años más y veamos cómo se ha construido Talagante, sabremos si nos equivocamos o simplemente votamos egoísamente. Yo creo que es espectacular.